Bueno, un gusto, un gusto de tenerlo hoy aquí en Chacomus, al señor Sano, que es ministro de la Embajada de Japón, y en este acto donde es denominado Argentina y Japón unidos para promocionar el cultivo y el consumo del PGR. Ah, nuestra agenda se llama ZAICA, entonces ya tenía otro tiempo. Tiene mucha larga historia de cooperación junto con el INTE con otros institutos de Argentina. Entonces ya ahora, perdón, cincuentenario aniversario del envío de este tipo de peces de símbolo, que se llama PGR, ¿no? Así es. Entonces desde este país a Japón. Y aprovechando esta ceremonia, entonces también estoy aquí. Sí, sí. Así es. Un gusto, por supuesto. Sí, gracias. Además, le comento que en ese intercambio nosotros recibimos plantines de los famosos cerezos de ustedes. Sí. Y que encalanaron la avenida principal nuestra durante mucho tiempo. Sí. Pero realmente un gusto y la importancia de esta cooperación a través de ZAICA, que ha permitido el desarrollo de la piscicultura aquí en nuestra ciudad. Sí. Entonces, ¿cómo es mencionado en el caso de Brindis, no? Entonces, nuestro gobierno japonés una vez ha donado el año 2017, ¿no? Gracias. Sí. Y una autobomba por primera vez desde Japón a Argentina. Entonces, ya ojalá que se utilice todavía, ¿no? Se utilice. Sí, está en un muy buen estado. Sí. Y también, como este tipo de cooperación bilateral, ¿no? Entonces, sí, mi deseo es fortalecer el vínculo de esta ciudad de Chascomos y nuestra embajada y también ambos países, ¿no? Entre Argentina y Japón. Entonces, y ahora ya he escuchado por primera vez desde Cerezo, pero de todas maneras, entonces ya vamos a crear, ¿no? Este tipo de, como diría, muy buenos puntos, ¿no? Para fortalecer o establecer una historia bilateral. Este, nuestro trabajo está más, vamos a hacer más estrecho, ¿no? Las vinculaciones o relaciones bilaterales entre Argentina y Japón. Y también, sí, este, con este tipo de evento, entonces, hasta quisiéramos hasta adelantar este propósito un poquito. ¿No? Y vamos a, vamos a hacer poco a poco para estrechar nuestras relaciones. Sí. Sí. Muchas gracias, ¿no? Gracias. 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 Argentina y Japón unidos para la promoción del cultivo y el consumo del PCR. Ambicioso, el proyecto. Sí, sí. Pero quería decir que del cultivo, precisamente, el doctor Gustavo Somoza sabe mucho porque lleva ya, ¿cuántos años investigando sobre el PCR? Soy del PCR y creo que casi 30 años, desde que comencé como recién graduado a trabajar, cuando volví del exterior, en PCR casi 30 años. Y la idea fue siempre trabajar en ciencia básica, pero con una visión de dónde podemos aplicar esto. Digamos, lo que sentí cuando volví del país fue trabajar en una especie local. Y en el PCR viven en el PCR viven en el PCR viven en una especie emblemática. Así que me mudé de hecho, ¿cómo vamos para poder trabajar? Doctor, ¿cuál es el presente y el futuro de la producción del PCR? En Argentina, por supuesto, la base. Nosotros ya hemos puesto a punto el cultivo, la producción de semillas, la producción de larvas juveniles. Llegamos a tamaño comercial en cautiverio, en condiciones experimentales. Y ese tiempo todavía es un poco largo y por consiguiente no nos da desde el punto, no se cierra la ecuación económica. Por consiguiente, lo que pensamos es que sí cerraría si nosotros apuntamos a un mercado premium. Entonces tenemos la facilidad de estar en chichas comunes, estar en un lugar muy cercano a la capital, muy cercano a restaurantes y a lugares gourmet. Entonces eso nos da la posibilidad de comenzar la producción desde el punto de vista comercial apuntando a un mercado en este caso premium. Pero la idea es que el cultivo de cualquier especie está en crecimiento en el mundo. Es obvio que los recursos públicos